Estas son las imágenes desde el pico rollo a 2.265 metros de altitud. Han caído en torno a unos 16 litros por metro cuadrado. Todos ellos, como estamos viendo, en forma de nieve. Y la cota ha estado rondando los 1.500 metros. Nieve también en Panticosa. Aquí hemos bajado algo de altitud rondando los 1.900 metros. Pero en la estación de esquí de Panticosa, esas son imágenes desde el sector Petrosos, también hemos registrado de nuevo esas precipitaciones en forma de nieve. Y todo vuelve a estar blanco después de que las últimas nevadas acabaran por fundirse prácticamente en totalidad debido a esas altas temperaturas que tuvimos durante ese veranillo de San Martín. Y viendo estas imágenes, debido a ese descenso de las temperaturas que ha provocado que descienda la cota de nieve, la pregunta que nos hacemos todos es si va a ser la suficiente como para que las estaciones de esquí comiencen ya su temporada. Yolanda. De momento vamos a dar por bien recibida esta nueva nevada, aunque sí dicen que la semana que viene volverá a nevar intensamente y prácticamente a dos semanas de ese puente de la Constitución podríamos tener listas ya las estaciones de esquí para abrir temporada. De momento hoy nos quedamos, como bien nos has contado, con esta nevada que llegaba a primera hora de la mañana, en torno a 1.600 metros, caían unos 10 centímetros, ya a cota 2.000 se han registrado incluso 30. Una nieve que ha venido acompañada de un descenso brusco de temperaturas, de hecho, según nos cuentan, en la Raca se ha marcado la mínima de España, 5,4 bajo cero, en Cerler 3,9, y aquí en estos momentos, en Formigal, tenemos un grado bajo cero. También se ha activado ese aviso por fuertes vientos, como nos has contado, hasta 80 kilómetros. Aquí en Formigal, en cotas más altas, se podría llegar incluso a los 100 kilómetros por hora. Un viento que va a permanecer mañana y según nos cuentan, la cota de nieve también por la mañana va a bajar hasta los 1.000 metros, a partir ya de por la tarde no nevará, pero sí nos va a seguir acompañando el frío. Y esto va a ser importante de cara a las estaciones de esquí, porque van a poder empezar ya a fabricar nieve artificial con los cañones. De hecho, nos cuentan que en varias estaciones ya mañana van a empezar a fabricar nieve para aprovechar esta recién caída a la espera. Insistimos, de estas nevadas que llegarán la próxima semana y poder ya condicionar todas las estaciones y las pistas, a ver si es posible, en el Puente de la Constitución, abrir las estaciones de esquí. De momento, nos quedamos con estas bonitas imágenes que nos han dejado hoy esta segunda nevada de la temporada a la espera de la que pueda caer mañana a primera hora de la mañana.